Uno de los coreógrafos más importantes de nuestro tiempo es sin duda Alexander Ekman, creador de varios espectáculos representativos en la danza contemporánea de la década pasada como Aswan Lake, A Midsummer Night's Dream, Cow y Play. En esta ocasión hablaremos de sus trabajos Shift y Cacti, ambos son una muestra más del enorme talento de este joven coreógrafo sueco de 37 años. Durante la pandemia que paralizó a todo el planeta desde la primavera de 2020, el Ballet Real de Suecia encomendó a Ekman la preparación de un espectáculo para que se presentase a finales de mayo con las debidas restricciones que la situación sanitaria demandaba. Aunque el proyecto estaba pensado para recibir a un máximo de 50 espectadores en el teatro, Ekman no pudo concretarla del todo. Su idea inicial era crear una pieza continua que pudiese cambiar todos los días. La coreografía lleva el nombre de Shift. Ekman quería que el teatro estuviera abierto y le diera la oportunidad al espectador de elegir el tiempo que quisiera quedarse y experimentar la pieza. Pero desafortunadamente no fue posible implementar la idea de manera segura durante esta pandemia. Aún así, con todo y las restricciones sanitarias, Ekman pudo elaborar durante dos semanas una creación inédita. Shift se fusiona con Cacti, espectáculo creado en 2010. Este trabajo trata sobre cómo observamos el arte y cómo a menudo sentimos la necesidad de analizar y comprender el arte. Un cuarteto de cuerdas de la Real Orquesta Sueca acompaña y se fusiona con los bailarines en el escenario. En ambas piezas, el movimiento de la coreografía va de lo completamente inanimado a la vorágine de la agitación. Este es un leitmotiv que se repite no solo todo el espectáculo, sino que también se prolonga a otros elementos como la música, la escenografía y la iluminación. Los elementos escenográficos son manipulados por los mismos bailarines, lo que crea un movimiento muy dinámico y viste de manera especial al ya vacío escenario. La iluminación de igual forma va a ir de lo inanimado hacia el movimiento total, generando así atmósferas muy dinámicas y variadas. Este gesto de lo inanimado hacia lo dinámico no actúa siempre por separado. Llega incluso a fusionar varios elementos escénicos al mismo tiempo. En otras ocasiones se contrabuntean. Para ver ambos espectáculos, la Ópera Real de Suecia ha puesto a disposición y de libre acceso un video filmado en 2020. Tienes hasta el 27 de febrero para ir a verlo. Te dejo la liga aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en otro video. Saludos. 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 Saludos.